Completamente ebria, el serenazgo de Chilca halló a dos mujeres quienes se encontraban durmiendo en plena vía pública, en aparente estado de ebriedad. Este incidente ocurrió este último sábado en varias arterias del distrito chilquense. Esta mujer fue aliada entre las intersecciones de Giron Lamar y Jacinto Ibarra a primeras horas de la mañana. Él ya tenía en su poder una cartera y se encontraba envuelta en una manta. Mientras que otra lloraba pidiéndola dejaran descansar en el suelo, ante la mirada de jóvenes y niños que apreciaban la intervención por parte de los serenos y la policía. Esta joven tenía entre sus manos una cartera y un celular. Ambas mujeres fueron derivadas a sus domicilios ubicados en Huancayo, dejándolas a cargo de sus familiares.